que tal mi gente de punto deportivo estamos aquí en el pócar en cabina dándole la bienvenida a nuestro prestigioso público ahí oyevidente que se dice la gente dura la gente dura estamos aquí en cabina con euclides javier mejor conocido como michael y leandro también villanueva de las nuevas adquisiciones viene se acerca algo por ahí señores se acerca algo hay algo bueno tuve bien una foto de una trayectoria larga de los chichis y vi muchos jugadores importantes que hoy en día son son caballetes y pasaron por la escuela de los chichis han pasado por la escuela de los chichis y se le agradece mucho por eso hacemos este junte es un junte para poder ver las caras y poder mantenernos so juntos porque tú sabes que el sobol es familia claro el sobol se hizo fue para nosotros conocer y poder trabajar y jugar entre familia conocer nuevas personas y poder conocer amistades me entiende entonces este 18 yo trato de que los muchachos se junten y se vuelvan a reencontrar y que seamos todos chichis entiendo entiendes entonces nosotros tenemos desde ese tiempo yo asumí la el manager del equipo se te va a preguntar en qué tiempo en qué año tú recibiste mira los chichis eran manillados por edgar edgar si edgar era uno de los quien inició en los chichis él fue el manager entonces yo agarro los chichis desde el año 2012 desde el año 2012 ahora yo tengo 10 años dirigiendo los chichis entiende uno como joven tal pero tratando de llevar con el de lo que los muchachos tienen con en común con nosotros con lo que el sobol entiendo y tratamos de agarrar y empaparnos lo que tenemos el nombre de los chichis surge de mira nosotros éramos los fuertes de chichis sabe yo soy euclides francisco javier ramírez hijo del señor euclides javier santana presidente de la asociación de sobol de san pedro de macorris a quien se le apoda con cariño chichis y por el cual nosotros éramos los fuertes de chichis porque quienes conformábamos el equipo cuando iniciamos éramos los hijos sobrinos y familiares y trabajadores de la empresa o sea era como quien dice como algo entre nosotros una familia cuando nosotros vemos que duramos 4 o 5 años sin ganar un torneo estaba fuerte la cosa así lo dicen quítense lo fuerte que ustedes no son fuertes de nada ustedes no son fuertes de nada entonces decidimos obviar lo fuerte y nos quedamos solo en los chichis ya cuando venimos con el nombre de los chichis fue con un uniforme rojo con negro que tenemos que ese fue el primer año en que fuimos campeón los chichis el primer campeonato que tenemos allá de los torneos de san pedro fue con ese nombre entiendo ahí vi también que los chichis es un equipo tiene 15 años verdad siendo 14 14 si perdón siendo un equipo de los chichis veo que también lucen varias camisetas o sea tienen un buen repertorio de camisetas además de que hay jugadores como ya dije de importante calibre hoy en día que pasaron por las manos de ustedes si comienzo a mencionar nombres me voy lejos pero entonces el equipo de los chichis es el libro Nacho del sobol más o menos en ese sentido estamos hablando porque que vuelvo y te repito para un equipo tener 14 años siendo vigente con el mismo nombre y todo porque el nombre sigue igual lo único que es mejor le quitaron lo fuerte porque dejaron de ser fuerte y no disculpa que te interrumpa no vigencia sino los únicos equipos que se han mantenido yendo torneo año tras año yendo los torneos es algo increíble porque hay equipos que han jugado junto con nosotros pero duran a veces uno o dos años sin ir a torneo si se quitan un tiempo se paran vuelven y se reactivan vuelven y se paran vuelven y se reactivan y se rehacen con otro nombre nosotros no hemos mantenido siendo los chichis con una sola persona a la cabeza ¿en qué año en qué año tú agarraste el manillo de los chichis? en el 2012 en el 2012 en el 2012 hacia esta fecha ¿cuántas veces han sido campeones del equipo de los chichis? nosotros hemos sido campeones de los torneos de San Pedro de Macorí dos veces uno en un patronale y otro en un provincial ¿y hace qué tiempo fue el último que ustedes ganaron? el último torneo que nosotros ganamos fue en el 2018 2018 hace cuatro años exactamente ahora mismo ustedes fueron favoritos en la división donde estaban jugando eran todo el mundo decía bueno si los chichinos ganan ahora si los chichinos ganan ahora con ese trintín que tenían ahí y en esa división que cayeron pero cabe destacar que cayeron en una división donde de esa división salió el campeón del torneo que es la greca felicidades para ellos Angelina activo siempre el equipo de Angelina todo el tiempo tuvo una fe arrolladora en cuanto se vieron no se vieron un favorito pero si se vieron y lucieron campeón desde el principio porque la fanaticada lo llevó ahí exacto dio primero el equipo de la fanaticada ¿qué pasa? ¿qué sucedió? ¿por qué los chichis? ¿o qué fallo tuviste Michael? para ver que los chichinos avanzaron a la tierra prometida mira lo primero es que para poder sacar un ganador tiene que ganar uno y perder otro y perder otro ok quien nos ganó a nosotros en este torneo fue el equipo campeón sí hay que darle su mérito la greca porque por algo son campeones porque jugaron mejor que el otro exacto ¿me entiendes? nosotros teníamos ahí buena buena tarde el señor Kelvin Mejía Doroteo Kelvin hace una pregunta bien importante ¿por qué los chichis cambian tanto el line up? oye nosotros teníamos un equipo que era el equipo de ensueño de los chichis en este torneo nosotros teníamos un equipo ahí que no teníamos desperdicio fueron fue una serie regular de 12 juegos ganando 11 y perdiendo uno wow nosotros íbamos invictos sí pasamos unos play-offs ganando los dos juegos no eran favoritos favoritos totalmente y después venimos y le perdimos un juego a la greca y después venimos y le perdimos los dos juegos a la greca de nuevo el único equipo que lo ganó a nosotros fueron ellos y donde ustedes perdieron fue en su casa allá en Angelina entonces para que tú veas como son las cosas el único equipo que lo sacan a ustedes y le ganan a ustedes fueron ellos ellos y fueron los campeones por eso te estoy diciendo ellos no pueden sentirse tan mal mal porque porque fue un equipo el equipo campeón fue que lo sacó a ellos exacto y salió de la división de ellos mira Kelvin dice que por qué cambiamos tanto de la y no le voy a responder o sea no es que cambiamos tanto de la y no lo único que si tú en un grupo de personas o en un grupo de hormigas que van caminando tú sientes que hay alguien en el grupo que se está deviando que tú tienes que hacer es sacarlo y trata de buscar alguien que te siga dándote la misma línea claro ¿me entiendes? o sea nosotros los chichis son un equipo que no le pagamos a peloteros ¿es verdad? no atención ahí no le pagamos a peloteros dice Michael Javier los chichis los chichis no le pagan a peloteros el pelotero que quiere jugar con los chichis por amor va a jugar por amor y porque quiere pertenecer ¿entiendes? nosotros somos un club de Sobol el cual tenemos todos los años tenemos juegos tenemos visitas saliendo de San Pedro tenemos intercambios amistosos por ejemplo yo tengo un intercambio amistoso el día 29 de diciembre con un equipo de Providence llamado Los Amigos que vienen desde afuera a compartir con nosotros lo jugaremos en el complejo deportivo a las 7 de la noche ya ustedes saben señores vayan a ver ese jueguito 29 de diciembre la fiesta la fiesta de Los Chichis será este domingo 18 domingo 18 domingo 18 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Rancho Tevita ya ustedes saben señores estaremos jugando y tendremos un honrón derby aprovechar el momento también recordar darle me gusta suscribirte activa la campanita para que sigas el contenido que te traemos en Punto Deportivo mandándole un saludito ahí a Jonathan Santos que está activo en Punto Deportivo está Albert también Albert Nolasco está activo mandándole un saludito ahí para Michael también sí Leandro también está Junior García que está activo en Punto Deportivo Junior no se pierde no Junior no se pierde yo no lo veo ahí que es Luis Mejador el más completo está activo también y está también Cochongo Alejandro ahí que por ahí vengo contigo yo entiendo que aquí en San Pedro Michael tú lo sabes muy bien además se habla cuando se habla de equipo fuerte equipo competitivo equipo A equipo A equipo A sin miedo tu es Paul que 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 mamá easy que cuál es el otro que son los detenibles los abusadores la puerta pero por ahí está zumbando algo señores por ahí está zumbando algo ojo ahí vuelve a revivir Riverside ahora que Leandro está aquí Leandro está haciendo la visita por aquí y viene duro y culvero Leandro buenas tardes gracias por estar aquí dime cómo te sientes qué nos traes tú bien bien tú dices que viene a aprender ahora esto por ahí anda el jefe no si tú sabes gracias a Dios anda por ahí vamos vamos a reestructurar el equipo ya vamos a dejarlo para el año que viene si Dios quiere en enero vienen fuertes sí vamos a meter manos ya con o escuché por ahí que hay nombres diferentes no es que debe de haber porque tú sabes viene cosa nueva proyecto nuevo y hay que cambiar el nombre al equipo y tú estamos buscando la pregunta mía es tú vas a entrar tú tienes que entrar sumiso o dándole a la cabeza y una vez no no porque tú sabes que viene roncando viene roncando tú sabes porque de todos los muchachos el que más activo en su volta atención a mi cochón el que más activo de su volta soy yo y siempre me mantuvo jugando siempre estoy en contacto con ustedes y todo eso aunque no vivo en San Pedro pero tú sabes que uno hace la diligencia entonces nosotros vamos a ver que pasa en el transcurso de los días Michael sí pero excusa Michael voy a poner un punto ahí que del equipo de River 6 el único que está activo eres tú no digo jugando no no digo de la mayoría ahí va Michael pero te iba a decir de las conexiones te estoy hablando de las conexiones que siempre está integrado en el showball porque Chispa está jugando la mayoría de los muchachos están jugando la pregunta del milenio es o sea ahí te voy a pasar un poquito por encima dale 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 ¿qué tiempo tiene River 6 que salió del torneo de San Pedro de Puerto Rico? 2018 el último torneo 2018 después del 2018 son cuatro años que han pasado esos jugadores tú crees que River 6 lo pueda volver a recoger ese es el punto ahí está sí te voy a explicar te voy a explicar el detalle acuérdate que esos jugadores pertenecen ahora al equipo ahora cuando llegué llegué yo pan llegó llegué yo River 6 o equipo como se llama vengan jugadores tú sabes que hay jugadores que son por alta y hay otros que se venden al mejor postor ¿me entiendes? entonces los jugadores que de alta si ellos entienden que puedan jugar con nosotros van a jugar porque la oportunidad está ahí ahora el que no quiera sabe que yo voy a buscar jugadores o lo que me digan es reemplazo de ellos claro es reemplazo ellos saben que son la pregunta sigo preguntando sí dale dale esto me está gustando no porque tú eres tú eres un jugador también claro claro tú tienes jugador de él no no pero yo no lo voy a maltratar a los dos equipos que yo respeto real que yo no lo puedo maltratar a los chichis y a los indetenibles porque se han portado bien todo el tiempo con uno siempre ellos te lo pasan claro claro fulano mira tengo juegos tal día no combinábamos como pasaba con indetenibles nosotros mira tenemos juegos tal lado tal día no por ahí se despiende se despiende Leandro River 6 viene con la misma visión que tenía hace tiempo atrás cuando estaba jugando o viene ahora por amor tenemos que recuerda que ustedes eran el equipo mejor pagado que había en San Pedro la nómina más la nómina más la nómina de espinas pero como te digo había jugadores que te lo puedo mencionar que eran por amor me entiendes por ahí hay jugadores que nosotros entendemos que viven de eso se vuelven con lo mismo se vuelven con ese sistema y que hay jugadores también no no porque hay muchos jugadores que me han tirado y me han dicho con o sin estamos ready estamos ready o sea que se agradece por un problema claro me entiendes porque si existe el agradecimiento hasta yo lo haría exacto me entendiste entonces nosotros venimos con temáticas diferentes yo te voy a mencionar algunos jugadores que lo vi desde el principio que ahora hicieron cuna con otro equipo te voy a mencionar por ejemplo mira Brian Dernan que jugó mucho tiempo también fiel a nosotros José fiel a nosotros de verdad serio bueno hasta ahora me llaman esos dos tengo más en la cabeza pero Moreno te sigo mencionando yo no yo te iba a decir ese mismo Moreno fiel a nosotros también sí Jeffrey también Santana Jeffrey Santana saludito saludito para lo que estamos mencionando también no que lo estamos dejando al menos fiel a nosotros al 100 que ching fiel a nosotros que ching también fiel al 100 entonces si el equipo con el que están jugando ahora mismo van al próximo torneo y Riverside quiere ir Riverside tú crees que esos peloteros se irán con Riverside y abandonarán el equipo tan 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 hable público y dígalo acuérdese suscribirse activar la campanita y pregunta esa es una buena pregunta que se la vamos a dejar el público en el aire abandonarían esos peloteros que te han mencionado a su presente equipo por Riverside tú sabes que los jugadores donde mejor lo traten ahí se van y yo sabes que el trato de nosotros es especial aunque yo no no cuestiono como tú lo trates como lo trates Mojica en cada uno me entiende ahora que pasa si yo voy a jugar de nosotros bueno de qué equipo tú juegas de tal tío ok lo que tenemos que hacer es no chocar fecha si vamos a jugar yo no puedo jugar contra Mojica porque Mojica tiene que ching llegó torneo bueno ellos saben que tienen que preparar gracias tú sabes que la nómina sube sube hay problemas que la nómina sube llegarlo ya pero yo te voy a decir algo también tú sabes que cuando Riverside salió de 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 Sobol habían algunos jugadores que estaban en su mejor momento ahora de aquí a esa fecha hay nuevos jugadores nuevos talentos que hay ahora en el Sobol que no lo había en ese tiempo ahora esos nuevos talentos que están ahí van a sacar chispas con lo que ustedes tienen que ya van como quien dicen picadas no porque tú sabes que está el trucho tabal de pin hay nueva cara porque tú sabes no porque el trucho es primo mío y por la sangre atención primo por la tú sabes que la sangre pesa más que el agua ay entonces que te digo yo vengo en modo de caos que tú crees frase fue que tú crees claro vengo en modo de caos o sea vuelvo y te repito Riverside viene como los yanquis del Sobol no porque te digo algo hoy en día en la época en la época hoy en día disculpa que te interrumpa hoy en día hay dos equipos en San Pedro que pagan tu es Paul ¿cuáles son? y Mama Isi esos dos pagan los únicos dos que pagan que los peloteros lo dicen entonces ahora el próximo será el próximo competidor será Riverside yo creo que sí señor se va a poner buena la vaina pero hay otro equipo que te está obviando ¿cuál? y no que paga sino que él dice yo entiendo porque él lo dijo aquí en el programa yo entiendo que aquello le puedo dar tanto yo le doy ¿cuál le dices? Codia el Codia también el Codia es un equipo que también es de trayectoria y fuerte exacto es de trayectoria y fuerte porque el equipo tú recuerdas los sayos dorados de ellos cuando estaba Roberto estaba Cabeza esa gente esa gente ganaron mucho eran equipo élite hablando de ganar y de victoria ¿cuántos campeonatos han ganado Riverside participó entre torneos lo que tuvo porque nosotros ganamos el primero que participamos fue un provincial ese lo ganamos la categoría fuerte que en ese tiempo existía esa dicha categoría y fue por nosotros y Juancito que nos pusimos los pantalones y dijimos vamos al mambo que es lo que pasa no hay categoría atención ahí oye evidente no hay categoría actualmente pero ya los próximos torneos en febrero que inicio pero ya con la inyección la inyección ahí del equipo de Riverside ya hay categoría A se supone porque para este pasado torneo tenían 5 equipos que querían subir pero no llegaron a acuerdo ninguno y no se dio ahora con esta inyección ya son 6 y colaborando lo que me dice Joan Bautista un saludito para él ya ahí la nómina sube de todos los equipos claro porque ya cuando el equipo de Riverside dice fulano tú vas a jugar conmigo pero fulano dice fulano me está dando tanto Mojica vamos a ver Leandro tú tienes 4 años fuera de San Pedro bien fuerte no 2 años 2 años fuera de San Pedro y 4 años fuera del Sol de San Pedro ok si pero estaba jugando para allá para Jumann si no pero estoy jugando para allá claro Alejandro como Riverside se fue y vuelve ahora a restringir cuáles son los piches de Riverside actualmente que tú dirías lo que tú tienes eso tan ahora mismo por ejemplo vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí vamos a hacer un juego a qué picho tú tienes ahora mismo ahora mismo yo 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 ahora mismo dos dos míos que yo sé que hay uno que juega de un equipo y otro yo le digo ponte los Péferes está ready está bien vamos a jugar contra todo Spolo ahora mismo a quien tú vas a llevar ah no tengo problema yo sabía voy a tener problemas porque ya voy a tener que traer a los piches verdugos voy a tener que ir por el Pinto voy a tener que ir por David voy a tener que ir por Bobby voy a tener que buscar piches de San Pedro va a formar un torneo y tú te vas a meter en la división A cuáles son tus piches para tú jugar en ese torneo si ñoño Juancito me lo presta ñoño es mío no te lo va a prestar sigue busca otro no no Juancito no Juancito va ahí también no porque nosotros Juancito va también porque acuérdate que Juancito y yo somos compadres existe un compadre en el sabor pero Juancito creó a ñoño acuérdate de eso si no pero yo creo que si él es fiel a mí como él me ha demostrado él me dice también te lo va a prestar a jugar con ellos y con quién se va a quedar Juancito si te lo presta no porque he prestado por ese juego como dice no del torneo torneo es el torneo River 6 entró ¿cuáles son los piches de River 6? ¿en la categoría? en la que tú quieras bueno si es la categoría Ramón Ventura mi hermano Ramón Ventura mi hermano porque él juega aquí y mi hermano Cabeza si es la categoría ok Cabeza Rijo si Crita Rijo que es mi hermano claro ok hay de barataría el equipo de la puerta de un lado de un lado y el equipo del indetenible de otro no Juancito juega con el indetenible Ramón Ventura con el indetenible no juega con con los spores con los spores no 100% pero tú o sea tú te vas a enfrentar en contra de los spores Ventura juega contigo Ventura él siempre ha estado disponible siempre ha estado disponible ya tú sabes y te digo en el último torneo que nosotros jugamos a él era que nosotros le íbamos a buscar porque ya estaba Roberto ready y él era el segundo piche ya tú sabes Roberto y él ya tú sabes en el último torneo nosotros participamos pero tú sabes que no lo aceptaron pues tú sabes yoñería y la aventura que ya rompió el molde porque ya está dando los jorrones aquí antes de ese hombre no daba los jorrones aquí ahora está dando unos jorrones kilométricos tú sabes que yo soy de los dirigentes de los cuales a mí no me gusta coger piche ajeno yo tu equipo no va para el torneo y yo voy a buscarte a ti como piche yo sé que tú eres prestado ¿por qué? porque tú no te puedes amañarte a un piche que tú sabes que en cualquier momento se te va a ir entonces los chichis se han tratado de categorizar por tener un equipo franquicia que sea franquicia ¿me entiendes? y que trate de llevar los mismos peloteros todos los años yo entiendo y veo tu visión lo que tú dices está bien pero no todo el mundo piensa como tú hermano ahí hay un equipo este año que se quedó sin piche y llegó a la final con un solo piche los vikingos ¿me entiendes? pero porque porque cogían piche que eran prestados y cuando todos esos equipos fueron ya se quedaron sin piche pero ellos tienen un piche si hubieran tenido una ayudita más una ayudita más no si hubieran tenido algo yo creo que si hubieran tenido André Mojica que lo tenían en el torneo pasado estaba cansado estaba cansado pero ya André Mojica soltó a los vikingos porque se fue para su equipo ¿me entendiste lo que te hubiera dicho? entonces los chichis se catalogan por eso no tanto yo cualquiera que ayudaron a pagar ellos no tenían más en el torneo pasado eran tú y pagar en el otro y no llegaron tan lejos en el torneo pasado no ellos se quedaron en la segunda en la primera vuelta no ganó no ganaron los doble A cuatro a tres cuando sacó mira lo que te digo en ese caso yo tengo ahí un piche ahí que yo siempre se la voy a dar y siempre voy a estar agradecido de él que es Kelvin Moreno que Kelvin Moreno está con nosotros desde que nosotros iniciamos y que Kelvin Moreno todos los equipos y ha sido fiel a ustedes hermano y ha sido fiel a ustedes ¿sabes lo que se llama equipo de decirle a Kelvin mira mil pesos por el juego? vámonos no yo me quedo con los chichis yo soy chichis ya los juegos de chelcha yo voy contigo donde tú quieras pero tú sabes mira que tú tocaste ese tema eso se llama agradecimiento así yo tengo jugadores activos también que están con equipos que me dicen así mismo que es por agradecimiento ya ¿me entiendes? porque hay cosas que pasan detrás de cámara que uno que nosotros no lo dicen ¿me entiendes? pero el agradecimiento está sí, sí, sí no es para culminar el programa que yo sé que está bueno y interesante también con lo que tú perdóname que te interrumpo con lo que tú me dices ahorita ¿en cuántos torneos participó River State? sí, sí participamos en tres torneos ganamos el primero el provincial con un trabuco de equipo todo el mundo lo conoce sí, sí un dream team perdimos un solo oye jugamos oye jugamos 12 juegos y perdimos un solo y fue que lo dimos para ayudar a un equipito por ahí oye necesitamos clasificar ¿sabes lo que hicimos? ¿sabes lo que hicimos? no, no, para ahí no asistimos y ya hay mambo fuego a la lata si no me han ganado sin perder uno en el siguiente torneo la puerta en un último juego nos calificó en el torneo de Daniel entonces en el próximo que se hizo con lo indetenible en esa vuelta también nos sacó pero nosotros siempre hemos sido equipo competitivo fue por cositas que pasaron en el juego porque como dijo Michael alguien tiene que ganar alguien tiene que perder y el subcampeón también es un guerrero claro porque llegó ahí es un ganador nada Michael estamos ready estamos ready hermano te iba a ser un preguntante de ¿cuánto equipo tú has manillado? por ejemplo en San Pedro de Macorillo yo he manillado el equipo de los egresados de la UC fui campeón dos veces con los egresados de la UC manillé el equipo de arquitectura de la UC también por un año y manillé el equipo de el Kodia ahora el Kodia verde que fuimos los campeones que fuiste campeón y tenemos un torneito en febrero que de nuevo los campeones serían los verdes los verdes campeones de nuevo y los chichis hasta el momento esos son los equipos que tengo manillando y te digo dentro de mi oficina yo tengo cuatro copas que están bien y señores lo esperamos este domingo 18 en el Rancho Tevita no se lo pierdan señores ya ustedes saben recuerden también que el domingo 18 tenemos una copa en San Rafael del Yuma Punto Deportivo estará por allá activo si Dios quiere el domingo 18 una copa un triangular desde las 9 de la mañana por allá dedicado a quien ese Adelio y Contreras un muchacho fenecido de 25 años y siempre estaba con nosotros en actividades deportivas y eso y vamos a esa copa dedicársela a él y un saludito a Bernie Ruiz que está activo en YouTube ya tú sabes estamos activos y ready señores recuerden suscribirse activar la campanita denle like para que sigan nuestro contenido no se pierdan esta noche la semifinal del equipo de la fiesta del sobolita del torneo del pequeño tri triangular hoy juegan los Tigers contra los piquetosos ya ustedes saben no se lo pierdan bendiciones chau de la fiesta